La paz Tengamos en cuenta que Que la paz la construimos todos La paz La hacemos todos Todos debemos ser Constructores, debemos ser sembradores De paz Pero para eso primero tenemos que ser conscientes De que La paz Requiere de unos Aspectos Irrenunciables Como son la verdad La justicia Y la reparación integral Siendo esta última La garante de que esos sucesos No se pueden volver a repetir Entonces Señores Que en este momento están Que estamos en diálogos Yo les avalo Totalmente Su decisión de dialogar Porque es que Una manera Y no es la única Pero una manera De salir del conflicto Es el diálogo Los esposos lo saben Que dialogan Cuando están en conflicto Entonces Yo les valoro La voluntad de De paz Que Que quieren Alcanzar Porque la paz A todos Nos afecta Recordemos también que La paz Más que una firma Nace en el corazón De cada colombiano Por eso Para la paz Hay que trabajar ¿Y cómo Trabajamos? Primero con el desarme Desarmando la palabra Con las palabras Herimos Con las palabras Destruimos Con las palabras Hacemos daño Con las palabras Violentamos a otro ser humano Entonces primero Tenemos que desarmar Nuestra palabra Tanto en En la casa Como en la escuela Por eso La escuela El colegio La universidad Tiene que ser un escenario Propicio para la paz Para la reconciliación Para la vivencia De los derechos humanos Entonces Este mensaje Va dirigido a todos Porque todos Queremos la paz Especialmente Aquellos que están buscando A través del diálogo Otros caminos Porque otra Colombia Es posible Ya tenemos la experiencia La guerra Nos ha dejado Muchísimas muertes La guerra Nos ha dejado Pobreza Nos ha dejado Tristeza Personas desplazadas Campesinos desplazados No queremos más No queremos más Ese camino Tenemos que dar Un giro De 180 grados Y caminar Hacia la paz Caminar Hacia una mejor Colombia Una Colombia Que viva Desde la casa Pasando por el hogar Todos Todos Los procesos que se requieren Para alcanzar la paz ¿Cuáles procesos? Los desarmes Desarmar Como dije Las palabras Desarmar el corazón Nada de rabia Nada de iras Nada de odios Contra otras personas Los esposos Que se perdonen Como instituciones También tenemos que Que perdonar El mismo Estado Ha creado una justicia Especial Que la llamamos Justicia transicional Porque es que Debemos ceder también Ante el conflicto Porque no queremos Más conflicto El conflicto Nos ha perjudicado Nos ha dañado Entonces Actores armados Este mensaje de paz Es para que Todos Seamos muy conscientes De que Más que Que hermanos Hombre Somos Un pueblo Somos Un solo pueblo El pueblo de Colombia Somos hermanos Por constitución Iguales por constitución Por ser cristianos Pero También Debemos tener en cuenta Que debemos ser muy solidarios Aprender a respetar al otro En la escuela En la casa Debemos aprender eso Por eso la escuela Tiene que ser el mejor Espacio Para formar En la paz Por eso En la escuela Se debe fomentar mucho La pedagogía Para la paz Empezando por la tolerancia La solidaridad La inclusión La democracia Esos valores Se deben vivir Desde la escuela La escuela Debe convertirse La educación Debe convertirse En un espacio Para la paz Entonces El camino Para la paz Hombre definitivamente Como decía Malala La premio Nobel de paz Del 2014 La paz Se consigue A través De la educación La educación es el camino Para la paz Por eso Sigámonos educando En estos valores Sigámonos educando En valores En derechos humanos Sigamos educando A estas nuevas generaciones Para la ternura Para el amor Para la comprensión Para el diálogo Por eso es tan importante Que en este momento Estamos dialogando Porque queremos La paz Entonces Para concluir Yo felicito A las escuelas A las universidades A los colegios A todos Los que Queremos Y estamos Trabajando Por la paz La paz Nace en el corazón Y se construye Día a día En el cotidiano Vivir De cada uno Desde su función Desde su trabajo Desde su quehacer Desde su ser Como sujeto En Colombia Tiene que nacer Una nueva persona Un nuevo sujeto Y ese sujeto Que se empodere De los derechos humanos Para conseguir La paz Entonces Queridos Compatriotas Queridas Personas De toda Colombia Seamos Sembradores de paz